Cuando te marches, mañana temprano No me despiertes ni digas adiós Déjame un beso en tu vaso vacío y olvida mi nombre y mi dirección No me hace falta que llames ni escribas Ya me imagino hacia dónde irás Si me respetas no dejes que nadie me busque y me nombre tu nombre mujer Te olvidaré Es mentira Te olvidaré No es verdad No necesito más que algo de tiempo y... Te voy a olvidar Te olvidaré Es mentira Te olvidaré No es verdad Dame un poquito, un poquito de tiempo y yo te voy a olvidar Dame un poco de tiempo y yo te voy a olvidar Dame un poco de tiempo, morena y yo te voy a olvidar Dame un poco de tiempo y yo te voy a olvidar No me despiertes No me despiertes ni digas adiós No me hace falta que llames ni escribas Dame un poco de tiempo y yo te voy a olvidar Te olvidaré Es mentira, te olvidaré, no es verdad, dame un poquito, un poquito de tiempo y te voy a olvidar, dame un poco de tu tiempo y yo te voy a olvidar. Dame un poco de tiempo morena y yo te voy a olvidar, cuando te vayas mañana temprano, yo te olvidaré. Dame un poco de tiempo morena y yo te voy a olvidar.